Visiblemente conmovido y acatando el fallo del Consejo de Estado que declara la nulidad de su elección como director de la Corporación Autónoma Regional de Rizaralda-Cárder, Leandro Jarambillo habló en CNS Noticias de este proceso que ordena la apertura de una nueva convocatoria para escoger un nuevo director general de la corporación. Es una decisión que se debe aceptar y se debe acatar. La verdad, nos vamos muy satisfechos, conscientes de un muy buen trabajo que hemos hecho como equipo, con una hermosa corporación, con una gran cantidad de profesionales que van a seguir fuertes, van a seguir decididos en su trabajo por mejorar las condiciones ambientales del departamento. También el fallo es muy claro en algo, no encontraron ninguna objeción a nuestra hoja de vida, a nuestros requisitos, a lo que hemos hecho en materia profesional para poderla acreditar y haber podido concursar. Lo que se encontró, y según entiendo, son algunas fallas en el procedimiento para la elección y esto entonces decreta la nulidad de este proceso. Apenas seamos notificados, simplemente es nuevamente despedirnos de todo el equipo y agradecer el apoyo que la corporación, la ciudadanía y que cada vez más ciudadanos conscientes nos han dado y nos han brindado para poder tener una Rizaralda mucho más verde, mucho más ambiental, mucho más amigable. Jaramillo Rivera resaltó el papel de su defensa jurídica, la cual debió enfrentar, según el funcionario, la arremetida de un grupo de personas que solo buscaban tumbarlo del cargo. La defensa jurídica fue muy interesante, ustedes tienen que revisar que fueron, inclusive yo estuve demandado penalmente antes de la elección, esto creo que lo hicieron para intimidar a los consejeros, luego vinieron otras siete demandas más, cuatro todas con 120 puntos diferentes, en diferentes juzgados que fueron unificadas. O sea, esto fue una, creo que unas posiciones sistemáticas para la verdad, simplemente buscar con todos los argumentos posibles el que se cayera la elección del director. ¿Había un plan bien orquestado para tumbar su elección? ¿Quiénes están detrás de esto? Yo creo que sí, y todos ustedes saben quiénes están detrás de esto, están haciendo simplemente carrera en este tipo de acciones en diferentes instancias a nivel municipal y departamental, están viviendo de esto. Recordó el funcionario las importantes gestiones que en materia ambiental pudo desarrollar durante este año y medio como director general de la CARDER. Risaralda ya con un 49% en bosque, o sea, casi la mitad de nuestro departamento en una cobertura boscosa, eso es muy importante, estamos creciendo en ese aspecto. El control que hicimos a los buses chimenea, lo que estamos haciendo en este momento a las construcciones en la Florida, en el sector del Alto del Nudo, vamos también a hacer ese mismo control en la vía a Armenia. Y lo digo porque vamos, porque es que aquí va a quedar un equipo trabajando, así el director no esté, el equipo ya sabe qué es lo que debe hacer. Por último, uno de los abogados demandantes del proceso de elección del director de la CARDER, Freddy Arias Herrera, deja en claro que la decisión del Consejo de Estado es sólo por el procedimiento en que eligió al director, jamás por el actuar y la hoja de vida de Leandro Jaramillo. Como consecuencia de eso se declara la nulidad, el Consejo de Estado determina abrir nueva convocatoria y ya entramos en ese proceso. Quiero sí advertir claramente que aquí es un error de procedimiento, nosotros no hemos denunciado al señor Jaramillo ni por malos manejos, ni aquí hay actos de robos de dinero, yo no podría decir eso.